¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Buenos Días Latino con nuestro invitado especial con Andrés Ricardo, Rey Pinzón, subcampeón olímpico de Colombia de lucha libre que hoy nos visita y queremos presentárselo a todos los televidentes de Tampa y del área de Orlando para que lo conozcan mejor a este joven con un grandísimo futuro y que estoy seguro que van a conocer mucho sobre él en futuros años porque apenas está comenzando en este campo de los deportes. Así que Andrés, una vez más, gracias. Y háblanos un poquito, estábamos hablando de tu carrera, pero tengo tantas preguntas que me gustaría hacerte y el tiempo es corto. Es un deporte peligroso, ¿no te da temor participar en la lucha libre? Pues la verdad, al principio sí me da mucho miedo entrar a luchar con otra persona sin saber yo cómo era, si era grande, no. Sí, sí da un poco de miedo, pero peligroso no porque con los entrenamientos usted pone los músculos de su cuerpo y la flexibilidad al máximo, al punto máximo. Entonces, pues la verdad, según los golpes usted aprende a recibir todo muy bien. ¿Tiene que mantener cierto peso constantemente para luchar o no? Sí, señor. Hay diferentes categorías. Por ejemplo, yo compito en la categoría de 85 kilos y tiene que estar uno pendiente de eso. Tiene que estar de que no se vaya a subir o si está muy bajito subir. Antes creo que la visita aquí a Tampa lo que me ha hecho es que me ha subido de peso un poco. ¿Verdad? Sí, señor. Hablando de tu visita a Tampa, tengo entendido que estuviste entrenándote por acá en el área de Brandon. Sí, señor. Estuve entrenando con un colegio en Brandon, Las Águilas me parece que se llaman. Es un excelente equipo, un excelente equipo. Y los resultados que he visto en la internet es que son el mejor equipo que tiene Estados Unidos. ¿Qué logros has obtenido aparte de las medallas que ya mencionamos? Pues he tenido los logros en campeonato nacional cadetes, campeonato nacional junior, juegos intercolegiados. También han sido varios logros así como buenos, pero la verdad hasta el momento no puedo llegar al campeón. Pero si Dios quiere próximamente lo tendré. ¿Te verías participando en las Olimpiadas próximamente representando a tu país? Sí, señor. Esa es la meta. No creo que en Río de Janeiro de 2016, pero me veo con la meta de Tokio de 2020. La preparación será ardua, me imagino, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Entrenando fuerte, dándole con ganas y todo sale bien. Bueno, yo quiero que tú, ya que eres un muchacho joven y estás con la disciplina del deporte y todo, y hay tantos jóvenes que quizás andan descarriados, quizás en malos pasos porque no tiene nadie que quizás les dé una orientación. O no saben qué hacer con su vida, con su tiempo libre. ¿Qué tú le dirías a esa juventud que nos está viendo en el área de la Bahía de Tampa y de Orlando con respecto al deporte y con respecto a tu experiencia como deportista? Claro que sí. Pues yo le digo a todos esos jóvenes hoy en día que la salida no está en las calles ni en las drogas. La salida está en buscar una disciplina para poder ser mejor más adelante y no crearle más problemas a los que ya tienen. Salir adelante y procurar ser el mejor en todo. Bueno, pues yo te deseo muchísima suerte y una vez más gracias por tu visita aquí a la Bahía de Tampa. Estaremos al tanto de tu carrera. Tu tío, que es un prominente locutor de aquí de la Bahía de Tampa, estoy seguro que nos va a mantener al tanto de todos tus pasos. Y nada, pues que Dios te bendiga y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Y ojalá que la próxima vez se venga con la medalla de oro ya representando a Colombia. Claro que sí. Si Dios quiere, así va a ser. Muchísimas gracias a ustedes por la acogida. Muy bien. Bueno, amigos, pues nada menos que Andrés Ricardo Rey Pinzón, subcampeón de lucha libre olímpica de Colombia, que hoy visitó a nuestros estudios. Así que espero que hayan disfrutado de esta entrevista como lo disfrutamos nosotros. Nosotros seguimos con mucho más. De buenos días a ti a continuación. Así que quédense con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Carlos y Ricardo. Muchísimas gracias. Definitivamente. Qué bueno que la juventud está pensando en salir adelante. Carlos, venga para acá. Carlos, para acá. Bueno, esa entrevista fue, pues, la hicimos hace un par de días cuando estuvo por acá en nuestros estudios y de verdad es un muchacho que tiene un gran futuro y le deseamos de verdad lo mejor. Pero que no deje de estudiar. Exacto. No, Ricardo. Tienes que estudiar. Vuelve a la escuela. Las dos cosas son importantes. Vuelve a la escuela. Vuelve a la escuela. Los deportes y la educación. Sí, o sea, no puedes hacer nada si no estamos por ahí. Bueno, nos está llegando ya en el último minuto, señora. Nos tenemos que ir mañana a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 y media. Y media. Media hora. ¡Va, muchachos! Hasta mañana. La pobre con la Quinti no va. Ahí era la joya. La joya de la corona. La joya de la corona. La joya de la corona. Ya cuento y quiero jugar.